Nos encontramos en el municipio de Cajamarca, Vereda La Tigrera, en el predio El Encanto, para recibir la satisfacción y hacer la verificación de las obras de construcción y puesta en marcha del vivero. El vivero hace parte de un contrato que celebró Cortolima, el contrato 852 del 2019, y es uno de los componentes del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Cajamarca y Cortolima. El objetivo de este vivero principalmente es la producción de más de 10.000 plántulas anuales. Queremos atacar a toda la recuperación de la cuenca hídrica de nuestro departamento. En gran medida contempla la parte de hacer preservación, restauración, conservación de todo el sistema productivo que sea amigable con el medio ambiente. Se viene trabajando de manera articulada con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, en tres líneas de acción en nuestro municipio. Hay una y es que es la compra de predios para la reforestación y la preservación de los ecosistemas y la protección de las fuentes hídricas. La segunda línea de trabajo es el pago por servicios ambientales o Banco 2, donde el año pasado se culminó esta primera línea de acción en el pago de servicios ambientales. Y hay una tercera línea de trabajo con Cortolima y el municipio y es en la construcción, el diseño y la ejecución de un vivero, donde el municipio de Cajamarca proyecta la producción de alrededor de 20.000 plantas al año para ser sembrados con las juntas de acción comunal, con los campesinos y con la comunidad en general. Contamos con especies de diferentes alturas. Cajamarca tiene una zona altitudinal muy amplia, lo que nos permite tener una variedad de especies muy amplia. Cada una cumple una función diferente dentro de la ecología de nuestro municipio. Esta construcción cuya material predominante es la guadua. Guadua en perfectas condiciones, decorado, secamiento, limpieza e inmunizado. Se espera con el vivero la producción de aproximadamente 20.000 plántulas anuales que van a servir para las diferentes actividades de reforestación y proyectos ambientales que tenga el municipio acá en Cajamarca. ¡Cortolima, siembra tu futuro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!